Seguimos, seguimos, seguimos adelante Ya nos sigue pasando Y en este año la señora Sonia Ahí Por tanto la unbelicia Y en esas NY, en esa marca Y a pesar de la caña Barreadando su enamorado La segunda, la segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda. La segunda, la segunda. La segunda, la segunda. 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 ¡Suscríbete al canal!